Parece que la pequeña Lucy Iglesias hace lo que quiere con su famoso papa. Enrique Iglesias compartió uno de los vídeos más tiernos en sus redes sociales en donde presume a su bella bebita Lucy Iglesias, y demuestra que la paternidad lo tiene fascinado. El cantante español siempre fue considerado un auténtico Casanova, pero desde que se enamoró de Ana Kurnikova el amor lo ha llevado por otros rumbos. Los rumores han abundado. Separación, engaños, infidelidades. La pareja ha sido víctima de todo tipo de malos entendidos o noticias falsas por parte de la prensa sensacionalista, pero en la actualidad ellos se han convertido en una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. La pareja son padres de los mellizos Lucy Iglesias y Nicolás Iglesias. Y la pareja inició su idilio en el año 2001. Presume su famoso trasero con entallados leggings floreados. ¡Suscríbete al canal!